Bueno, ahora voy a armar la cámara y dejar como listo para filmar o grabar. Primero que vamos a hacer es... Luego vienen unas partes. Voy a poder guiar esto que viene para el visor. Bueno, aquí no nos da la indicación como tiene que ser. Bueno, normalmente usamos para el ojo derecho pues... Ahí está. Y ahora pondremos el siguiente. Es para cubierto de lentes. Y para... Debemos quitar tapa de lentes. Para poder... El tornillo que debemos ajustar. Sería flojo. Para que nos deje... Entrar el... En mi mente está todo lo recuerdo. Por eso yo no puedo olvidar. Ahora sí, ya está listo. Apretamos el tornillo que viene aquí. Esto para que quede saber a qué lado va exactamente. Pues nos fijamos en esto donde dice... Close Open. Que queden las letras para... Entonces esto es para la tapa. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ahora... Lo que sigue sería... Este es cargador de la batería. Y ya está listo. Y ahora lo que sigue sería... Este es cargador de la batería. Pues... Podríamos instalar... Para... Para poner el... El micrófono externo. En mi caso... No llegó el micrófono externo. No sé si venga en el paquete. O se compra... Por separado. Pero no vino el micrófono externo. Pero en mi caso... Yo podría usar... El micrófono... Que viene... Eh... Interno de la cámara corporada. Entonces... Por ahora... No voy a... Reinstalar este... Para el micrófono. Entonces... En este caso... Continuaría con la batería. Aquí está la batería. Que viene protegido. Para que no se desgaste... O que no haga algún circuito. Viene protegido. Ok. Se ve que va así. La batería va así. Dice... La flecha nos indica que subamos... De arriba para abajo. No. No es que no se presiona. Entonces... Queda como inclinada. entonces, ahí está, ahí está, yo quería dejar muy recto como en las otras cámaras pero esto queda como inclinado, y para retirarnos no hay que presionar el botón de arriba y empujamos para arriba y ya está, ya está, vamos, vamos para poner, lo metemos como inclinado y se puse para abajo, y listo, la cámara ya está casi para utilizar